Ustedes saben que a mí PBO Radio que encabeza Philly Butters me encomendó hacer un programa de salsa, renacer el programa de salsa Maestra Vida producido incluso por el mismo productor que inició Maestra Vida allá por el año 79, Ricardo Ghibellini Harting. Entonces, esto tenía una conversación de bastante tiempo, año y medio, casi dos años y finalmente se cristalizó el domingo pasado. Esto sirvió para, de alguna manera, relacionarnos con la familia de don Lucho Delgado París que falleció, usted sabe, hace algún tiempo, falleció incluso con la injusticia de no ver presos a los que fueron responsables de la muerte de su hija en el caso Utopía. Y esto me permitió conocer, aún todavía de manera virtual si se quiere, a Luis Felipe Delgado Parísio Villarán, que es el hijo de don Lucho Delgado y estaba muy contento, me ha comentado que estaba muy contento con el tema de Maestra Vida de que renazca y de que esté nuevamente en las ondas y de alguna manera nosotros tratamos de suplir a don Lucho Delgado Parísio, más no intentando imitarlo, sino evocarlo. Tratar de hacer lo que él más o menos nos brindaba en los programas Maestra Vida que no se olvide, mañana tenemos la segunda emisión a las 12 del mediodía acá a través de PBO Radio 91.9 FM, los esperamos. Pero esto me hizo conversar con Luis Felipe Delgado Parísio de otros temas, por ejemplo, de política. Y él es un científico nuclear y su comunidad científica se ha puesto como al margen de lo que está pasando en la campaña electoral. No toman posición. Y él, siendo hijo de don Lucho Delgado Parísio, que también tenía una vena política, quiere manifestarse con respecto a lo que pasa en la elección. Me pareció adecuado, me parece adecuado, que un tipo como Luis Felipe Delgado Parísio Villarán, físico nuclear, premiado en China, con una serie de reconocimientos a su carrera de físico, se quiera manifestar políticamente, me parece a mí adecuado. Vamos a escuchar lo que nos dijo y luego les hago otros comentarios. Escuchemos. Familia, amigos y amigos, ¿cómo están? Como saben, desde hace un buen tiempo trabajo en temas de energía y física nuclear. Por ello, muchos de ustedes me escriben preguntándome qué opinamos los científicos sobre nuestras próximas elecciones. Antes que nada, esta es una opinión estrictamente personal. Y aunque con mis logros científicos siempre representé al Perú, hoy me represento solo a mí mismo. Este 6 de junio mi voto será por la paz. Una paz que nos traiga seguridad y prosperidad, sin enfrentamientos entre peruanos. Una paz con cambios sustanciales para que la educación sea un símbolo emblemático de un nuevo centenario y la herramienta más democratizadora que puede existir en nuestra patria. Sí, tenemos una democracia débil, injusta e imperfecta, pero la solución de la ecuación va por introducir cambios positivos para que exista más trabajo, progreso y libertad. Solo con paz se puede enrumbar nuestro destino personal y así todos avanzar como país. Habiendo hecho ciencia en Latinoamérica, Norteamérica, Europa y el Asia, me he dado cuenta que los sistemas totalitarios comunistas no han triunfado en ninguno de sus experimentos. Muy al contrario, han dejado miseria y retraso en países que podrían ser de los más ricos de la región o inclusive del mundo. Precisamente los regímenes totalitarios nos quitan todas las libertades de progreso, creación e innovación técnica y científica que ahora necesitamos más que nunca. Soy un convencido que la educación y la ciencia, enmarcadas en un clima de estabilidad, seguridad jurídica y respeto a la propiedad privada son un gran diferencial competitivo o el motor que el Perú realmente necesita. No basta con tener anuncios de crear un ministerio de ciencia y tecnología o que su presupuesto suba al 1 o 2% de nuestro producto bruto interno. Si la política que impulsa la investigación, el desarrollo y la formación de parques tecnológicos viene acompañada con cortes en importaciones, exportaciones, nacionalización de empresas y recursos o quizás hasta la propiedad intelectual, la receta de la sinergia tripartita entre educación, Estado e innovación simplemente no funciona. Esa no es la forma de fomentar ciencia y tecnología que nuestro país necesita. La paz trae progreso, asegura la libertad de expresión y de movimiento, de asociación, de religión, de escoger si quiero ser taxista, poner una bodega o una ferretería, o un restaurante o un colegio, o hasta quizás fundar un banco, una empresa o una gran universidad. Soy científico y como tal, un ferviente creyente que la educación, la ciencia y la tecnología pueden cambiar el Perú. En pocos días nos jugamos una elección importantísima donde todos debemos de votar, y no en blanco, por una convivencia pacífica entre peruanos. Optaré por una ciencia y tecnología con paz y libertad, y por primera vez en mi vida votaré por la señora Keiko Fujimori. Que viva el respeto y la democracia en el Perú. Buenas noches. Buenas noches. Pero el voto en blanco, el voto viciado, me parece un acto ahora, en estas circunstancias. Seguramente este pensaba diferente, pero en estas circunstancias me parece un acto de cobardía porque después terminan los no me representa, y eso sí es deleznable. Y en el caso de Luis Felipe Delgado Aparicio, siendo un físico nuclear, siendo un científico, me parece importante porque su comunidad científica también tiene que tener una voz ante estas circunstancias. Así que eso es lo que yo quería dejarles al final como mensaje. Que todos tenemos que tener una posición, porque las circunstancias están bastante difíciles. Y si no se olviden, yo he quedado con Luis Felipe Delgado Aparicio porque cuando esté por Lima nos vamos a hacer un programa de Maestra Vida con él porque quiero que me cuente qué canciones Luis Felipe Delgado Aparicio Villarán escuchaba con el doctor Sarabá. Vamos a hacer un programa bien simpático en la próxima oportunidad que esté en el Perú. Ya quedado pendiente esa reunión aquí a través de los 91.9 FM. Que no se olviden, mañana a las 12, Maestra Vida, segunda edición. Les prometo que el programa va a estar interesante. Ya nos vamos, ¿no es cierto? Total es el lubricante número uno de Europa y un importante actor energético. Está presente en 150 países y cuenta con más de 400 aplicaciones, como dice mi tío Lejal del Godos. Diferentes para el sector de automotriz y industrial. Las pistas de los deportes de motor son nuestra pasión y laboratorio para probar y desarrollar productos de vanguardia con tecnología de punta. Por eso, Total es el proveedor oficial de los equipos más prestigiosos del mundo y la preferencia de los principales fabricantes de equipamiento original. Total, el lubricante que recomienda el fabricante. Nos vamos, yo mañana vuelvo al mediodía aquí en PBO a través de los 91.9 FM con Maestra Vida, segunda edición, y yo estoy seguro que les va a gustar el programa. El lunes ya vuelve Philly Battle, Sabelón, acá en la silla del Sabel. Uno desciende acá y se vuelve recontra iluminado. Le pasa a Judy, me pasa a mí. Tiene una magia esta silla. El lunes ya está Philly Battle con nosotros. Nos vemos. Noticias, entrevistas, efemérides, política, espectáculos. Y todos los deportes, las eliminatorias al Mundial, la Liga 1 y... ¡La Champions! El lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por TVO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Los astros te serán propicios en TVO. Por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. A veces es difícil elegir qué mascota tener. Gato. Perro. Gato. Pero para elegir tu lote. Facilote. Obvio. Porque comprar tu lote es facilote. Elige cómo. Ingresa a terreno.pe o llámanos al 616 9009. Centenario. Claudio. Hola. Subtitulado.